Como dije, estamos en la cuenta de mi hermano, ¿vale? En la cuenta de mi hermanito Y en principio le vamos a sacar a Sirlonen, ¿vale? Así que, falta poquillo para Sirlonen El otro día vimos que tiene bastante pity y creo que se reinició el teatro, ¿no? Vamos a empezar haciendo eso, pero luego vamos a hacer pre-farmeo, chicos Si les interesa el pre-farmeo de Sirlonen, estén atentos a la segunda parte del video, ¿vale? ¿Cómo doy boletades? El hola está sobrevalorado Ya cobramos, Nero, efectivamente, chicos Hoy cobramos, ¿no? Hoy nos fuimos de una Y empezamos la una Y con la nata rápida nos dieron las tres ¿Por qué hice este equipo de mierda? ¿Este puede ser el peor equipo para ser este jefe? What the fuck? No me acordaba que venía un jefe Que tira armadura a Geo Y acabo de hacer el peor El peor equipo O sea, yo sí tengo que llevar a Nadia Vale, lo vamos a hacer tal que así, yo creo, ¿eh? Este es un equipo más decente Otras doscientas Chicos, no le digan eso Porque lo va a hacer O sea, una vez Ustedes dirán Uy, cien Son muchísimas Una vez este tipo donó quinientas un día, ¿eh? O sea, fue así O sea, un día vino aquí Ya me llevaba viendo como seis meses Y el tipo me donó ¿Cuántos? Quinientas en un directo O sea, fue una puta locura, la verdad Entonces, no le digan eso Porque si no, es que se pone loco, ¿eh? Ya basta, Leon Alex Es suficiente, la verdad O sea, si las quieres dar Las das otro día y ya está ¿Sabes? Porque Es que este tipo A veces se le va Le va total Vale, muy bien Perfecto Vaya follada Lamentitamente, digo El tipo gastándose la herencia De la abuela No, chicos El Leon Alex Trabaja Y se corte El lomo, chicos Que se lo gaste Todo en cariñosas Y en waifus Y en vtubers Es otra cosa Pero el El Leon Alex Trabaja Chicos Vale No se piensen Que es un mantenido Que anda regalando Dinero por ahí Esto cuenta como spam ¿Cómo? No entiendo Voy a ir con Sara Bennett Y ¿Qué va? ¿Qué cuenta como spam? No entiendo Vale Voy a tirar esto Esta yelar No está del todo bien Pero bueno Vaya Muchísima follada Le voy a meter a este tipo ¿Vieron eso? Muy bien Tiramos esto Tiramos esto Vale Podemos pegar con esta tipa O sea Tal y como así Y ya está Porque a pesar de que no tiene tan buena recarga Pega un montón Creo que le hicieron medio como DPS O algo así O sea No entiendo a veces Vale Ponemos esto Dame ulti Por favor Dame ulti Vale Tiene problemas de recarga La pobre ya de Miko Ahí está Ulti Ah Y ahí no estaban las estacas Increíble Se acabaron justo las estacas Cuando Yo tenía que matarlo Vale Muy bien Perfecto Ya nos falta el último Y ya está Shanglin obviamente Pero aprovechando que hay gente Recuerda decir que sorteo de la cuenta Chicos Estamos sorteando una cuenta ¿Vale? Está en mi Instagram Y en mi Twitter Es una cuenta Con asegurado Con unos casi 50 deseos Y es una cuenta bastante antigua Es de 2021 Así que si le gustan las cuentas antiguas Pues es bastante antigua Tiene la skin de De Ningguan Y de Elisa Por si les interesa Tiene Pergamino Pergamino Celestial R2 Si no recuerdo mal Y simplemente tienen que ir A los enlaces de la descripción Y comentar Chupetín Y darle like Y seguirme Obviamente En las dos No O sea Pueden hacer solo una Pero les recomiendo acá En las dos Para que Tengan más oportunidades A ver Vamos a hacer un equipo De sobrecarga Y ya está Yo creo Y aquí vamos a ver Lo que era Toma Es el último personaje Creo que nos quedaba Y ya está Me voy por más mejoras De sobrecarga Y ya está Vale Y listo Nos vamos para allá Voy a hacer un equipo Con Arlequino Yo creo ¿Eh? Hola Víctor ¿Qué tal? A ver Que lo lea Si dijo Que estaba grabando Si estoy grabando Chicos Grabando Si Es que grabo el directo Para luego hacer un video Esta señorita Estará buildeada No sé No creo Vamos a ir Yo creo Que así Incluso podemos ir Con Joimi A por si acaso Vale Por si llegara A ser necesario Uy no Este jefe 8 la verdad Voy a intentarlo Pero quizás tenga que cambiar De personajes Muy bien Deberían ponerle La marca En verdad Y ahora Vamos a hacer esto Ahí está Le tiro esto Le tiro esto Vale Bien No 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 A ver Ahora Vamos con todo Mi arlequina Está un poquito Cocha Chicos Estoy cambiando Los artefactos Vamos a tirar La ulti Vale Ahí Uy Casi La verdad Me daba Vale Perfecto No agarré El timing Correcto Ahí No Me quedan 7 segundos No voy a sacar Eso No voy a sacar El El bono Tú Para hacerlo En poco tiempo Ahí está Uf Qué mal No saqué El bono Por nada O sea Por 2 segundos Me daban 2 segundos Más Y no sé Es esto No No son estas Son estas flores De acá Estas de aquí Vale Pues bien Aquí Son unas cuantas Oye Lo bueno es que hay Bastante farmeo Por lo que parece La verdad Es que parece Que hay bastante Por lo que veo Vale Aquí no parece haber más También Estamos farmeando Varios días antes Así que tampoco Es necesario Hacer el pre-farmeo Perfecto Porque vamos a tener Tiempo A que aparezcan de nuevo Eso es Lo importante Del pre-farmeo De tener los materiales Porque Ustedes dirán De qué vale hacer farmeo Si no tienes el personaje Pues bueno El día que salga El personaje Mi hermano No va a poder subir Hasta que se yo Hasta nivel 70 Hasta nivel 80 Incluso Sabes Eso es lo bueno Eso es lo que sería Lo pro Sabes Que nada más Sacar el personaje Que lo pudiera subir De nivel Yo confío Que lo pueda sacar Porque tiene bastante Pity Entonces Si pierdo El 50 50 Pero Juego yo Y juega él Y nos proponemos Como Realmente Ponernos a sacar El personaje Yo creo que hay Bastantes oportunidades De sacarlo ¿Vale? Porque siendo sincero Teniendo asegurado Ya es 100% Que sacas el personaje Simplemente tienes Que farmear Entonces No pasa nada Si perdemos El 50 50 Lo ideal Sería ganar Y si ganamos Chicos Yo me iría Por constelaciones Porque las constelaciones De Silonen Son buenísimas Son de riquísima madre O sea Hay una constelación Que mejora el daño Chicos Creo que en un 50% Una cosa así Una barbaridad Hay otra constelación Que potencia Los descendidos Y los ataques Normales O sea Que Silonen Va a potenciar A personajes Como Arlequino Como Jutao A muchísimos personajes ¿Sabes? A Xiao Quizá O sea Creo que va a ser Un personaje Que va a potenciar A todos Literalmente O sea No va a dejar Indiferente A ningún personaje Por eso es que Yo no hice Por quien tirar De De como se llama De Chiori Y de Y de como se llama Y de Silonen Porque está claro Que es Silonen O sea No hay pierde O sea Chiori es un Buen personaje De hecho Pero lo que pasa Es que realmente Silonen Podría llegar a ser Lo mismo Y mejor ¿Sabes? Porque bufea Los personajes Quizá Si eres main Y tú Y quieres ser El mejor personaje Para Ito Y cosas así Pues quizá Silonen No te sirva Del todo Aunque aún así Te sirve Pero Digamos que Que quieres A Chiori Porque eres Un main Ito Pues Aún así Yo diría Que no deje Indiferente Ni siquiera Un main Ito ¿Sabes? Pero por ejemplo Si te gusta El lequino O sea Sacarle Contelaciones A Silonen Es interesante ¿Sabes? Yo chicos No voy a tirar Por ella Pero porque Estoy esquipeando Por Mabiu Calabar ¿Vale? Más que nada Por eso Más que nada Por eso No No voy a tirar Por ello Pero tiraría De calle De putísima calle De hecho Hoy día Subieron un trailer ¿No? De ella Si no me falla La memoria Creo que hoy día Subieron un trailer O una cosa así Y no me falla Vale Nos vamos a ir acá Ni idea Solo que tiene patines Mi hermano Tiene patines Es que el personaje Es muy bueno Imagínense Que yo he visto A gente Que se ha tirado No sé Ayer vi un video No lo vi Pero vi El encabezado Del video De la miniatura Y todo eso El video Duraba una hora y media Hablando de Silonen Y era un tipo Con un pdf El típico De hecho Pongan el emote De bochi De hecho Silonen Y el tipo Se tiró Una hora y media Hablando del personaje De por qué Era el mejor personaje De la gencha De por qué Kazuha tenía los días contados Es que además de todo Gelea O sea Es que es healer Es que no es solo buffer Es que es healer Es una furina 5.4 Así que muy bien Pero bueno No No diría que es Tirar Tirar O sea Siendo sincero Kazuha Igual está muy bien Siendo sincero Sobre todo O si tiene muchas constelaciones De Kazuha Quizás no te conviene Tirar por Silonen O sea Por ejemplo Aquí Christopher Creo que tiene La C2 de Kazuha Y la C2 de Kazuha Muy buena Quizás no tan buena Como la de Como la de Silonen Pero También es muy buena Sabes Lo que pasa Es que si tú tienes Un buen daño Chicos Digamos que tú tienes Un buen daño Y no quieres Tirar por Silonen Porque ya tienes Un buen daño Y crees Que ya no lo puedes Buffear más Pues en ese caso Quizás te conviene Sacar más Al Arconte O Alguna otra cosa Sabes Yo En Sabiduría Sé Que quizás Pierdo al Arconte Por eso Es que estoy Skippeando Al Arconte Sabes Sé Sé que Que si Llego al 50-50 Y tengo que ganar Con las Arcontes Con el Arconte Piro Lo voy a perder De calle Oye Sin duda Aquí es donde Hay más farmeo O sea En esta parte En esta parte De aquí Es donde hay más farmeo O sea Si quieren farmeo fácil En multijugador Y quieren hacerlo rápido Aquí te das un pasadito Y recoges 30 Vale Vamos a ver Cuántos sacamos Pero yo creo Que ya estamos Got Siendo sincero Con eso ya Vamos volando Yo creo Tampoco hace falta Prefarmear Una puta barbaridad Porque quizás Perdemos el 50-50 Yo y mi hermano No jugamos Y el personaje No lo saca nadie Sabes Acá no era Perdón Estaba buscando O si era ahí Creo que si era ahí Perdón Me pierdo ¿Dónde está? Es que visualmente No lo ¿Qué es esto? Vale Tenemos 56 Pero a tu amigo Que quiere meter al Genshin Pero que no quiere Empezar desde cero Pues ahí le tienes Una cuenta Coño Una buena cuenta Con aquí De hielar Vale Muy bien Ah mira Tú Era sola Eso Y ya está Chicos Yo creo Que lo vamos A ir dejando Por ahí ¿Vale? Le farmeamos Un poquito Un poquito Un poquito De protogema Un poquito De prefarmeo Y ya está Muy clinardo Esperemos Gane el 50-50 La verdad Eso estaría Bastante bien También tiene Restos Que habría que comprarlos Muy bien Y nuestro compadre Y nuestro compadre Se nos queda Con 24 Deceitos Vale Muy bien Vamos a hacer Otro capitulito Más En estos días Cuando pueda Pero si no Voy a seguir La serie Si es que no La llega a sacar Y si la llega a sacar Pues quizás Hacemos algún capitulito Con él Probándola Y cosas así ¿Vale? O sea Podemos saber O sea Podemos juntar A Silonen Y Kazuha Podemos hacerlo Con dos cuyones Vamos a tirar estos Que son del permanente No creo que le importe Vale Muy bien Del perma Del perma Chicos Si me sale un 5 estrellas No sé Sorteo una Bendy ¿Vale? No va a salir ¿No? Efectivamente Sorteo una Bendy Ojo ¿Qué está de mi hermano? Bueno No pasa nada Amigo Que son del permanente No sale nada Efectivamente Es que el permanente No sale nada Oye Una cosa ¿Cuánto pindieron En el permanente? Uy Creo que está sin datos ¿Eh? Quizás tiró Hace 7 décadas ¿Cuánto piti tiene aquí? Vale No tiene mucho piti Chicos O sea Le salió oración De los vientos sagrados Hace nada ¿Sabes? Entonces Tiene muy poquillo No iba a salir nada Vale Pues muy bien Ahí tiene 24 veces Pues bueno chicos Yo lo voy dejando por hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Un directo Cortito La verdad No fue muy largo Pero recuerden Que el domingo Vamos a hacer directo De 10 horas Cuidado ahí Cuidado Y no sé Si hacer el directo Jugando Fortnite Les propuse Hace unos días De hacer un directo Largo Jugando Fortnite Para avanzar la temporada Pero no sé Si lo haga No sé si lo haga Quizás lo hago Más adelante ¿Sabes? Quizás lo hago Que se yo Otro día ¿Sabes? Cuando ya salga Silonen O alguna cosa así Cuando estemos más Despreocupados Porque ahora Tenemos Que tirar por Raiden Tenemos que tirar por Raiden En la En la cuenta En la cuenta de Raiden Antes que se acabe El banner Y también tenemos que Farmear En la cuenta De mi hermano Y también tenemos que Farmear Por Jutado Chicos Lo bueno es que Falta bastante Para Jutado Yo creo chicos Que podemos tratar De intentar sacar Joma Y la C1 O sea Lo he estado pensando Yo creo que nos da Para las dos ¿Qué les parece la idea? Ahí tenemos que tener cuidado Chicos Con la decisión Que tomemos Pero seguramente Vamos por la C1 De primeras Porque ganó la encuesta ¿Vale? El Metal Gear No lo toco con ningún palo Lo voy a jugar Fuera de cámara Así ya está No lo toco con un palo Bueno chicos Se me cuidan ¿Vale? Me voy despidiendo Razor Christopher Manuela Ángel Leon Alex Muchísimas gracias Por las donaciones Jafé también Muchísimas gracias Por las donaciones También Me despido Pan con leche Razor Darriper Pan Pan y pan con leche ¿Sabes? Sebastián Literalmente nadie Mi bebecito hermoso Se me cuida Se me cuida Y creo que son Todos ¿No? Valky 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 Coño Valky Perdóname Que se me olvidaba Y Estebancita También Coño Me despido Me despido De todos Pero no me despido De mis moderadores Nitsu También Que está por ahí Se me cuidan Gerard También Bueno Que hablaban todos De última Se me cuidan Chicos Bye bye ¿No?